Los valores de la provincia de Cádiz como destino turístico se van a prodicar en el año 2015 en más de 100 ciudades de todo el mundo, a través de 150 acciones de promoción directa y una intensa actividad en Internet y redes sociales. Estas iniciativas se concretan en el plan de acción diseñado por el Patronato Provincial de Turismo de Diputación, ya acordado con las empresas del sector. Nosotros no vamos a desechar ningún tipo de mercado, entre otras cosas porque tenemos que apostar por todo, porque además el turismo se ha segmentado mucho y el turismo está vivo, continuamente se están demandando cosas nuevas. El Patronato de Turismo de Diputación organizará en el año 2015 un encuentro con empresas de todas las comarcas azitanas, con la voluntad de fortalecer alianzas que permitan ofrecer servicios representativos de la diversidad provincial. Al exterior, la provincia de Cádiz se promocionará como un destino apetecible durante todo el año. En definitiva, lo que nosotros queremos es llegar al máximo de público posible. Posicionar a Cádiz, donde tiene que estar, que sea la más conocida y dar a conocer toda esa oferta que tenemos complementaria al sol y la playa, que es lo que nosotros venimos trabajando. De hecho, tenemos un eslogan que va a ir con nosotros a todo tipo de promociones, que es la provincia de Cádiz Turismo todo el año. En 2015, la provincia de Cádiz será sede de diferentes congresos de profesionales del sector turístico y escenario de acontecimientos de alcance internacional como la Vuelta Ciclista a España o el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Además, Jerez ejercerá como capital mundial del motor y Chiclana como ciudad europea del deporte.